ah estoy haciendo queso para hacer unos frijolitos como pueden estar como pueden estar es que apenas puse la leche a tibiar porque no tenía leche y voy a comprar pero ahorita vamos a hacer el queso se tibia bien rápido y y y y y Y ya está tibia la leche, se tibia bien rápido, nomás que ahora la hice de 2% porque no había la leche entera con esta gente, ya no traje, le voy a poner sal para cuajarla, le voy a poner el cuajo poquito, es como una cucharadita, una cucharadita sopera, lo que se le pone, este es cuajo vegetal, no es animal, porque no me gusta el animal, es este, es este, ежial, solo lo voy a dejar unos minutos y ya, se ha cuajado. Venga Stan Manoleto, muchas gracias por su intervasion, gracias por su entiende. Voy a limpiar un poco aqui. Esta buena. Ya está este queso, ya lo voy a quebrar, una cuajada, así le llamamos, cuajada, otras personas al queso fresco le llaman cuajada, nosotros le llamamos queso fresco. Miren ya como está, bien, bien cuajado, entonces, nomás lo voy a dejar que se asiente un poquito para extinguirlo. Ahora sí. Mejor. No, no voy a dejar mejor que no cambie un poquito. Ok, si se enfría luego se desmarata. Miren que rápido se está asentando. Me voy a lavar las manos. Ya me lavé mis manos. Ahora me voy a poner a sentarlo. No. No. Es bien fácil asentar el queso. Solamente hay que tener calma porque si lo apachurra uno fuerte se levanta y no se asienta. Entonces tenemos que irlo aplanando poco a poco. Y ahora también voy a hacer un requesón. No nomás voy a hacer queso porque también sale requesón de la leche de galón. También hago requesón de esas, pero ya tenía 10 minutos. Miren que rápido. Se está haciendo una bola de queso. Ven. Apágalo por favor. Apágalo. Apágalo. Se ve. Ya. 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 Bueno ya. Ya lo acabé de juntar. Ya. Ya. Lo voy a acabar de exprimir. Ya este me salió de poquito más de un galón de leche. Como. Como. Es como un galón y un cuarto. También tengo bolsas para exprimirlo pero. Como que me ayuda. Me ayuda. Me ayuda más así. Pero a veces que lo quiero hacer más rápido. Porque así se entretiene uno. Un poquito más. Estimbiéndolo. Y en la bolsa. Rápido. Lo elevado. The죠. El pezón. Bueno. Bueno. rápido, rápido se hace esto duró como unos 20 minutos a media hora para hacer queso desde que la pongo calienta es rápido ya está ahora le voy a poner la sal la sal pues cada quien es al gusto no me gusta cortar la sal no me gusta no me gusta no me gusta hay que apretarlo bien para que se desborne todo y todo a dar de la sal Es la razón que lo amasamos bien, porque si no va a quedar partes sin sal. Si no queremos eso, queremos que tenga, todo tenga sal. Voy a lavar la mano ahí para que se vaya enriquezando esta pieza. Voy a agarrar un traste para poner el queso. En estos trastes voy a hacer dos bonitas. No lo había probado, pero este ya, ya más o menos. Cuánto ocupa, según la cantidad del queso que esté haciendo. Y en este, nomás le puse a tanteo, pero sí. Sí se saló. Y le salieron estas dos bonitas. Y dejé este porque no va a ser un taco aún. Está muy rico. Está muy rico. Voy a lavar el traste para quitarle todo el queso. Y así lo pongo en el queso. Y pues bueno, ya acabé de hacer el queso. Miren cómo va el queso. Miren todo lo que se ha levantado. Ya va y apenas hace como unos cinco minutos que lo puse, pero va rápido. Rápido, rápido, rápido se va pintando. Y pues miren. 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 Miren... Miren. 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 el requesó, si no me lo como con una cuchara, la gordita voy a ser yo, no va a llegar, dice mi esposo que no va a llegar, la gordita voy a ser yo, no quiso, no, pero si, bueno pues ojalá que les guste esto, si quieren que les enseñe luego como sale el requesó, pues díganme porque no comentan, no dicen nada, si me dicen, si me preguntan, aquí les decimos, sea mi esposo Rafael o sea yo, pero aquí les decimos como sale, como se ve al final, cuando ya lo saquemos, así es de que, denle un dedito para arriba, si les gusta, si no pues denle para abajo y no comenten nada, gracias de todos modos, adiós.